¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a enfrentarnos a otros retos porque yo sé que en el último les gustó que me haya enfrentado mi hermano Raptor si no ha sido a ver ese video pues vea ahorita mismo verlo porque sé que les gustó y bueno, vamos a continuar estos retos de dibujo en donde cada cosa que dibujo, el cofre mágico que todavía no hemos dicho las palabras mágicas, por eso no está mágico va a darnos lo que vamos a dibujar y las armas que vamos a tener para derrotar a todos estos, bueno, todos estos personajes a los que nos vamos a enfrentar en esta ocasión vamos a enfrentarnos a los personajes de Pupi Playtime y sí, estamos preparados para ello pues lo vamos a ver ahorita que dibujemos y si nos sale bien así que no se olviden de dejar su like y suscribirse recuerden que tenemos el Discord chicos para que entren y hablen conmigo por favor que quiero tenernos allí y sigamos otra vez en mi residenciales en TikTok por favor gracias y listo, gracias bueno, ya dejo de buen estar recuerden que hay tres niveles así que vamos a empezar con el primer nivel yo sé que ustedes saben quién es esta, quién es este personaje es Kissy Missy para la gente que no lo sepa así que vamos a hacer el dibujo de Kissy Missy por favor, no se burlan de mis dibujos no se vayan a burlar de mis dibujos que les prometo que yo intento esperense, les prometo yo que yo intento siempre dar lo mejor de mí, ok que luego salga mal pues no es mi culpa no es mi culpa a veces uno lo intenta y no sale como uno quiere entonces voy a tratar de hacerlo esto lo mejor posible para que salga ahí miren, de verdad, que la vez pasada hice medio bien a Raptor pero pues luego algunos se rieron y todo así pero es que yo lo intenté yo lo intenté, yo no soy profesional aquí dibujando así que no me digan nada miren, vamos a hacerle sus brazos ahí todos aquí y que miren, que salga por aquí y sus piernas también que salgan por acá y también miren las piernas estas que salgan por aquí y este brazo también puede salir por aquí y aquí le vamos a hacer su mano así, le hacemos su mano así y aquí también le podemos hacer su mano uy, por favor, no juzguen mi manito ok, la intenté hacer bien ok, vamos a hacerle los ojos aquí así, enormes y así de ustedes, ¿cuál creen que es su personaje favorito, chicos? a mí la verdad es que me dan miedo todos pero el de Hugiwugi pues hizo un poquito menos miedo la verdad es que yo soy yo la verdad las cosas de terror yo sí sé enfrentarlas bien y a mí me gustan las películas de terror ya se los había dicho antes pero a mí me gustan mucho las películas de terror ¿a ustedes cuál? espérense esta boca la voy a hacer más chiquita así porque si no aquí se ve todo raro miren, ahí está lo vamos a cerrar bien que la vez pasada no pudimos pintar porque no se cerraba ok, creo que ya lo tenemos aquí esto bien cerrado y listo creo que ya tocó la hora de pintar vamos a pintar aquí la boca ahora pintamos aquí esto de aquí los labios esto de aquí adentro es negro y esto los ojos aquí es blanco y los ojos aquí también es blanco y este puntito también es blanco así que vamos a ver si llegamos ok lo hicimos y uy esto parece que no está bien pintado pero no pasa nada ahora le vamos a poner un color rociado al cuerpo de Kisimisi porque esto no está cerrado ven les digo siempre siempre pasa que que no está cerrado completamente y no me deja pintarlo y acá donde no está cerrado donde no está cerrado aquí dios mío ya está perfecto ahora sí me debe dejar pintarlo y uy aquí también vamos a cerrar el bracito ahí listo y ya podemos acá pintar el brazo y esto de aquí vamos a ponerlo de color amarillo lo pintamos ahí amarillito todo bonito y yo creo yo creo que ha quedado que ha quedado bien yo creo que ha quedado bien le damos ahí está esta es este va a ser el primer nivel chicos Kisimisi va a ser el primer nivel ahora vamos a hacer el segundo nivel que ustedes ya saben cuál es que es Huggy Wuggy y vamos a ver si este también nos sale bien ok vamos a hacerlo así más grandecito porque si no luego luego no cierra bien y si no cierra no cierra bien no puedo pintarlo a la primera y bueno hacemos la cabeza por aquí y luego la boca por ahí uy yo creo que este si me salió medio feíto no pasa nada lo volvemos a intentar y si sale mal pues lo intentamos la verdad miren lo hacemos así yo creo que le hice la cara la cara muy grande no hay que hacerle la cara muy grande que luego luego cuando queremos hacerle el cuerpo no nos alcanza ok la boca es ok yo creo que uy me ha salido horrible no me juzguen ok la boca la hacemos así ahí está yo creo que así está perfecto ay creo que tiene una boca muy fea muy grande también la boca ok ya lo pusimos ahí y ahora le hacemos los brazos así los brazos y le hacemos el cuerpo aquí todo chiquito que tiene y las piernas así como que que viene por aquí luego otra pierna que termina por acá y ella así y luego le hacemos un brazo que va por aquí miren como una serpiente y termina por ahí yo digo que ahí está perfecto y le hacemos la manita por acá listo entonces ah no todavía falta aquí hacerle los dientecitos lo hacemos bien porque si no luego no vamos a poder pintarlo ahí está yo creo que ahí está perfecto y los ojos ahora que los ojos se van a hacer difícil ay ok vamos a hacer esto así y vamos a hacer esto así yo espero que si funcione bien ahí está ok no sé si funcione bien la verdad tiene ojos medio raros pero pues si se le intenta se le intenta hacer los ojos bien ok yo creo que así y ponemos así de color azul pintamos esto pintamos el cuerpo pintamos las piernas pintamos los brazos luego pintamos aquí la boca y luego esto aquí así no 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 son los dientes no la parte de adentro ok tenemos esto por aquí aquí esto lo pintamos de negro ahí está y el otro también debería acá adentro debería ser blanco ahí está ay me está dando de verdad dolor de cabeza de tanta cosa ok amarillo para aquí adentro recuerden aquí también había un poquito de amarillo y aquí adentro la boca es negro yo creo que se intentó hacer lo mejor posible a Huggy Wuggy ok no me juzguen ese Huggy Wuggy ustedes ustedes elijan cuál me quedó mejor no me digan nada este es el segundo nivel chicos al que nos vamos a enfrentar ya cuando digamos lo del cofre mágico pues ya se van a aparecer todos los monstruos a los que nosotros bueno personajes a los que nosotros nos enfrentaremos y ahora el nivel más difícil que es la de mommy long legs así que vamos a ver si este también nos sale este está un medio difícil pero yo lo voy a hacer bastante básico y ustedes dirán ¿cómo que básico? sí cabeza cuerpo de araña listo aquí le hacemos otro circulito como pueden ver aquí cerramos como que el escotecito aquí el cuello bueno aquí sus brazos sí son un poquito más delgados pero pues ahí espérense aquí un poquito más delgados hacemos aquí como una pulserita y luego las manos uy las manos están un poquito desastrosas no pasa nada se intenta ok aquí hacemos otra mano miren ahí como que como que como que espérense es que esta es la pulsera así que hay que hacerla bien aquí un circulito y aquí tenemos otra mano no me juzguen con las manos ok y luego tenemos aquí la piernita vamos vamos a hacer que la pierna termine por allá y vamos a hacer que la pierna así toda rara termine por aquí y ahí está otra pierna para mami long leg ok vamos a hacer aquí el mechón de cabello que es así ok creo que así lo hacemos no si miren y aquí otra parte de su cabello aquí podemos ya hacer las la parte también de su cabello allí continuamos por aquí yo creo que ahí está ahí está quedando bien ahí está quedando bien el que diga lo contrario está mintiendo ok vamos a hacer esto más chiquito para hacer los ojos que los ojos son bastante grandes así que ahí los hacemos bien para que podamos pintarlos porque si no se cierra esto no vamos a poder ni siquiera pintarlos ahí hacemos las pestañas de mami long legs aquí hacemos otro círculo dentro otro círculo dentro espérate este está muy chiquito y yo creo que ahí está bien esto lo hacemos así para que aquí sea como que el puntito negro y no tengamos que pintarlo ahora hacemos la boca así sonriente ahí está la boca sonriente aquí le ponemos un puntito rojo como que son los labios y listo chicos empezamos la travesía de pintar ok vamos a pintar primero los ojos uy los ojos como que se nos fue más complicado de lo normal que dejamos lo dibujamos medio mal no pasa nada ok ponemos esto aquí verde aquí verde yo sé que el fondo ya es verde pero más verde aún entonces vamos a ver vamos a pintar primero con este color la ropa porque lo demás es de otro color un rosadito más claro pintamos aquí el cabello miren miren como está quedando el cabello increíble esto pintamos aquí como se le dice en su país aquí se le dice colette la verdad ahí lo pintamos y lo demás ah miren aquí los zapatitos son igual de ese color las manos igual de ese color y esto de aquí las pulseritas también lo pintamos así toda bonita ahora aquí terminamos de pintar esto y ahora lo demás es de color pues rosadito pero es un rosadito más claro entonces vamos a usar ese rosado para pintar la demás parte del cuerpo de mommy long legs ustedes por favor díganme en los comentarios que tal me está quedando ok este es el nivel más difícil al que nos vamos a enfrentar así que ustedes me dirán ahí está los tres dibujos tendremos a este a kissy missy a hugi wugi y a mommy long legs así que díganme en los comentarios cuál de ustedes creen que es el nivel más difícil bueno y el que mejor dibujé el que mejor me quedó así que vamos a dibujar nuestras armas como ya lo hemos hecho antes vamos a dibujar rápidamente aquí el uy por qué se hizo tan grande esto vamos a dibujar rápidamente por qué se hizo tan grande ah creo que lo hice bueno no pasó nada tú te quedas ahí eso no es eso no hice nada chicos ok ok listo ahora sí lo había puesto mal vamos a hacer el arma que tengo por aquí esta es una sorpresa este es este es un arma este es un arma distinta a las demás esta es una espada como que tipo fuego ahí la van a ver ahí voy a intentar hacerla lo que más pueda que parezca así que no me juzguen por favor otra vez ahí está pintamos eso y esta es una espada ok esta es ahorita la van a ver es muy buena vamos a poner por uno y pum tenemos la espada ahora vamos a hacernos nuestras manzanitas porque recuerden que las manzanitas son precisas para que nosotros podamos sobrevivir con todo lo que nos vaya a pasar entonces ahí lo ponemos para para qué pues para pintar esto verdecito esto verdecito y lo de adentro aquí ahora recuerden siempre tiene que esto brillar así brillar brillar porque pues vamos a necesitar las manzanas que son más poderosas ya que a los que nos vamos a enfrentar son demasiado fuertes así que vamos a poner un 12 para que nos den 12 de estas manzanas y yo creo que ahí eso está perfecto y por último bueno creo que todavía falta uno más pero aquí ponemos lo que vendría bueno vendría a ser chicos el arma la la pistola o sea el arma este que que nos va a ayudar a disparar y así y todo eso así que vamos a hacerla rápidamente ahí está esto podemos hacerlo así y esto termina por aquí porque siempre mis armas parecen una pistola les juro que yo no quiero hacerlo pistola pero parecen una pistola pero les prometo que no ok hacemos esto por aquí y por qué lo hice de este color ok eso este color era al revés ok pero el juego va a entender y vamos a ponerlo así les prometo que era al revés o sea el color el color este de aquí debería estar adentro ustedes me entienden esto lo vamos a poner por uno para que nos salga el arma y aquí ponemos las balas de esta arma espérense las balas de esta arma para que tengamos bastantes municiones y derrotar a todos estos retos que nosotros tenemos ahorita vamos a poner así como aquí van las balas y esto lo ponemos por seis municiones listo chicos miren esto de aquí voy a dibujar una carita feliz este es calamardo y sus ojitos así y y y le cerramos la cabeza esto no va a aparecer chicos porque esto es ponemos no para que no aparezca el que no se describir no y ya está no se que es la verdad este supuestamente era la cara pero esto parece como si estuviese asustado es como un meme de oh que esta pasando bueno ya bueno ya no se interrumpo mal tenemos ya nuestras armas listas tenemos ya los retos que nos vamos a enfrentar así que lo que vamos a hacer por último es decirle al cofre mágico chicos que nos de las lo que nos vamos a enfrentar y todo lo demás así que vamos a decir las palabras mágicas cofre haz haz lo tuyo y bueno chicos el cofre yo creo que ya hizo lo que tenía que hacer y vamos a ver si ya está el cofre mágico puesto increíble las palabras siempre funcionan decir que el y decir que el cofre haga lo que debe hacer nos va a dar aquí todo lo que necesitamos exactamente miren tenemos el arma tenemos la espada de fuego tenemos las manzanas tenemos aquí las municiones para que podamos enfrentarnos también a estos tres niveles que vamos a tener por aquí y nos los vamos a equipar y vamos a ver si esto sale como lo tenemos planeado recuerden digan en los comentarios cual les gusta más a mi sinceramente me ha gustado muchísimo más el primero ese está medio deforme y este también está bien pero bueno ustedes dirán cual les gusta más chicos así que nos preparamos para el primer nivel vamos a recargar esto recuerden para que no nos trolee el arma ok listo y comemos una manzana por si acaso ponemos el primer nivel y ahí lo tenemos ok nos están acercando es esquizimisi vamos a usar aquí el arma ahí está perfecto uy el primer nivel no puede contra nosotros ok este primer nivel estuvo bastante bastante fácil así que vamos por el segundo nivel que va a ser juguigui así que chicos vamos a ver si este nivel es muchísimo más fuerte ok si está mucho más grande todavía ok no te acerques a mí aléjate cub Youtube este sí se está sacando un poquito más a mí te voy a dar con mi espada súper poderosa y no vas a poder derrotarme mira toma toma que te espera que lo que regeneramos un poco tenemos aún puede efectos la hay no 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 recargamos rápido recargamos rápido que viene juguete y ahí está listo nos habíamos quedado sin balas esto es bastante drástico chicos aquí vamos a acercarnos a él un poco más y nos pega nos pega unos golpes bastante fuertes a nos alejamos un poquito estamos todavía teniendo regeneración rápida porque todavía creo que tenemos efecto de la manzana y lo derrotamos listo chicos segundo nivel derrotado pero saben qué pasa que este segundo nivel ha sido mucho más fuerte que el primero así que tengo miedo tengo miedo como dice el mebe tengo miedo bueno vamos a comer esta manzana vamos a recargar bien el arma para que no nos pase nada ahí está la recargamos bien y ponemos el último nivel chicos que es la de momi long legs y vamos a ver si esto funciona bien uy dios mío que feo pero que fea eres ay dios ay dios no te me acerques ay cuando le pego miren los ojos chicos cuando le pego miren los ojos uy si me puedo acercar uy esta pega uy esta sí pega muy fuerte esta sí pega muy fuerte esta sí parece que es el nivel más fuerte que nos vamos a enfrentar vamos a comer rápidamente una manzana aquí por si acaso aléjate de mí aléjate de mí uf uy no me quedé sin balas no 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 otra vez no otra vez no otra vez no otra vez no corre 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 mora listo perfecto ya lo tenemos ok nos acercamos con la espada de fuego otra vez le damos otro golpe más no vas a poder con nosotros claro que no vas a poder con nosotros toma que toma que ya bueno perdón 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 mira me como en tu cara otra manzanita de estas y te alejo te alejo otra vez nos quedamos sin balas o no este 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 tercer nivel si está bastante peligroso ahí está agarramos nuevamente uf uf esto está bastante peligroso vamos a ver uy lo logramos chicos hay este nivel estaba bastante peligroso pero lo hemos logrado el tercer nivel está cumplido ay yo pensé que esto si no lo lograba yo pensé que esto si no lo lograba chicos pero lo hicimos y resultó bastante bien así que no se olviden chicos de decir en los comentarios cuál dibujo les gustó más y dónde es mi disco por cierto si quieren que es parto esté conmigo luchando contra estos villanos pues también déjenlo en los comentarios así que no no olviden dejar su like y suscribirse nos vemos hasta la próxima adiós